Como pueden ver, un señor ahí quería cruzar la calle y nadie le daba paso, nadie le daba paso que cruzara la calle, pero yo le dije que si quería ayuda, que si quería ayuda, le dije yo y está platicando con un gringo, pero me dijo que no, que solo andaba caminando, que es moreno y hasta algo señor y quería cruzar la calle, pero no, no, no cruzó, yo le quise echar la mano, pero no me dijo, no estoy bien, me dice, pero así es aquí en América, pueden ver cuando uno está ya mayor, ya, ya no, los hijos ya están conmigo, aquí solo uno, que música quieren, díganme, saludos ahí a los camaradas de la primera compañía, los saluda el gato de aquí, de Virginia, cumbias para, vamos a ver estas cumbias como están, vamos a ver que más, cumbias del salvador, ya va entrando a la casa ahí, vivía cerca, como lo pueden ver, ahí va entrando, ahí va entrando, y contigo lo mismo está pasando, Escucha la música Ven que te quiero mirar y tus labios pesados eres mi enamorado Ven que un poco me darás y el tiempo lo dirás, me estabas engañado Ven que te quiero mirar y tus labios pesados eres mi enamorado Ven que un poco me darás y el tiempo lo dirás, me estabas engañado Saludos, saludos Lo de la fuerza aérea Poder musical Lo de la marina, todos La fuerza amada que estuvimos del 80 al 92, saludos Ha llegado ya el momento, sé decir muy bien las cosas Esto que me está pasando, no es normal ni cualquier cuestión ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Saludos, saludos Ven que te quiero mirar y tus labios pesados eres mi enamorado Sé que un poco me darás y el tiempo lo dirás, me estabas engañado Ven que te quiero mirar y tus labios pesados eres mi enamorado Sé que un poco me darás y el tiempo lo dirás, me estabas engañado Con pura música salvadoreña Pa' todos los salvadoreños que estamos aquí afuera de nuestro país Siempre recordamos Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en ella Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y saludos a mi camarada Rocky hasta Los Ángeles Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y saludos a la avispa, la avispa hasta allá New York Todos un saludo Y hasta justos a la camarada Rogelio Y al Cabo Pelón hasta allá Nor Carolina Y a Lunar hasta allá Rismo A la jirafa Allá Canadá, saludos a la jirafa Canadá A Gaviota hasta aquí a Nor Carolina A Gaviota A Cacarro hasta New York A Pedro Baire a Chinellor Que no me quiere secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Escríbeme una carta que me hable de amor Escríbeme una carta que me hable de amor A Tecolote, a Tecolote Hasta Rismo Virginia Saludos Tecolote Que no me hable de amor Que no me hable de amor A Camarada a Carlos Cáceres Hasta San Miguel Al Piojo Mayuca, Coco, Selma, Lucero Águila Sierra Contreras Perrillo A Rudes A Quilisco A San Verón Al Viejo Cámara Y hasta a Lacarrillo A Pajillas también, saludos Al viejo minero A todos, saludos Vamos a ponerle otra porque ya sé Selena, como recuerdo Selena En un 20 de marzo del año 1994 Cuando yo llegué de trabajar aquí en Virginia Y escuché la noticia que le había matado a Yolanda Santibán Como lo siento Ya 27 años 27 casos Tu padre y tu mamá Aquí sube importar Nuestro amor Si quiero Amor prohibido Amor, pura, amor Las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido No sé Tampoco Tampoco Me diste tú No encuentro De marichito Me marcho Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Amor, pura, amor Si vieras Como duele Perder el dolor Cuando adiós Te llevas Mi corazón No sé No sé Si pueda Volver Y todo el amor Que pude Que pude Como la flor Como la flor Tampoco 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 Te diste tú De marichito Me marcho Me marcho Y yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele De marichito Como la flor Como la flor Por favor Por favor Me diste tú De marichito Me marcho Yo sé perder Ay, cómo me duele Yo sé perder Amigo Esto no es justo Que yo no estoy Para servirle Se te hace Un momento Es lo que quiero De irte hoy Es que desea Un momento En que Escuche tu voz Y cuando al final Estemos juntos Los dos ¿Qué importa Que digan Tu padre Y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Si quiero Amor prohibido No murmura Por las calles Porque somos De 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 Amor prohibido No Y en el Todo esto que te doy vale más que el dinero porque sí es amor Y cuando a fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué vida? También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, yo espero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo No hay dinero en cuenta, en ti y en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor No hay dinero en cuenta, en ti y en mí, ni en el corazón No hay dinero en cuenta, en ti y en mí, ni en el corazón No hay dinero en cuenta, en ti y en el corazón La música está toda rayada Vamos a ver la otra Saludos, saludos allí camarada, me despido